Si deseas una lectura de tarot privada, personalizada, ingresa a nuestro sitio web arcanos.com. En la parte superior verás tarjetas de crédito girando al lado de nuestras fotografías y nombres. Es donde debes ingresar. Horóscopo certero. El mejor horóscopo de hoy. Horóscopo de hoy Arcanos. Estas búsquedas te llevan directamente al horóscopo de hoy de arcanos.com. Claro que siempre será más fácil. Arcanos.com. Nuestra dirección. Una vez dentro, pulsa horóscopo de hoy. Siete horóscopos para cada signo zodiacal. Dinero, trabajo, profesión, amor parejas, amor solteros, viajes, amigos. Si estás viendo esto en YouTube, en la esquina superior derecha de tu pantalla aparecerá un mensaje que dice Lee el mejor horóscopo de hoy. Púlsalo ahora. Luego, pulsa la imagen asociada y directamente serás llevado al horóscopo de hoy de arcanos.com. Hola Capricornio, te doy la bienvenida al horóscopo semanal de arcanos.com. Esta es la semana 6 de 2019. Damos inicio a esta sesión, como ya ustedes conocen, desplegando la primera capa de arcanos del tarot. Empleamos tarot de acuariano en este caso. Tira astrológica horoscópica, 12 casas. Y recuerden, predicciones 2019. Si están viendo este vídeo en YouTube, aparecerá un enlace en la esquina superior derecha de la pantalla. Púlsenlo. Si no están en YouTube, en cualquier otro portal, bueno, en la descripción aparece el enlace. Y si estás ya en arcanos.com, mucho más fácil. Ahí lo ves. Predicciones 2019. ¿Qué tengo para ti, Capricornio? Comencemos con trabajo. Cuentas con la simpatía de tus superiores. Eso ya está bastante bien. Porque, bueno, pues, has hecho cosas interesantes, has logrado lo tuyo, pero la simpatía se puede acabar, se nos puede terminar como recurso, si no hay resultados concretos en algo muy importante que te van a pedir. Vamos a ver. Trabajo, profesión, esta semana para Capricornio. Bueno, efectivamente, pues, se te ve muy bien. Has hecho cosas interesantes, pero si el rendimiento comienza a decaer, olvídate de esta simpatía ganada. Se puede perder en un instante. Lo que tienes que hacer, por sobre todas las cosas, aparte de, obviamente, esforzarte y hacerlo mejor, es actuar con absoluta honestidad. Esa será la clave. Y, sobre todo, tener, pues, un contacto directo con aquellas personas con las que, de pronto, se produzca algún tipo de problema, una dificultad que tú solo no puedas manejar, no puedas controlar. La peor actitud sería algo así como esconder esto debajo de la alfombra para que nadie se dé cuenta. No, pues, sería tremendo error hacer eso. Tiene que haber, como te digo, plena comunicación, aceptación, además, de culpas, responsabilidades de tu parte y ofrecimiento genuino de corrección de enmienda. No hacerlo así, pues, sería un tremendo error. Entonces, evita todo accionar apresurado cuando el error se produzca, cuando el problema ocurra. Otra cosa también es, aparte de esta corrección y esta plena comunicación, es ten mucho cuidado con los plazos, porque algunos, de pronto, se exceden, algunos resultan, pues, más largos de lo que están esperando tus superiores. Entonces, tienes que hacer todos los cambios necesarios como para que las cosas salgan bien en todo orden. Así de simple. Muy bien, agotado el tema laboral, profesional para Capricornio, las herramientas mánticas vuelven a su emplazamiento original. Y ahora vamos a ponernos románticos. La primera fase del romance. Parejas, novios, enamorados, esposos. Hubo desencuentro, discusión, pelea, pero parece que amistarse será algo muy fácil para ustedes y está muy bien que así sea. Ya veremos cómo se desenvuelve esto. Amor para parejas, novios, enamorados, esposos, del signo Capricornio. Bueno, efectivamente, pues, se ve el enfado. Y una cosa muy interesante es que quizá en esto tengan que ver terceras personas también. Hay que tratar de minimizar estas presencias, pues, si además están ocasionando situaciones de crisis, oye, ¿para qué nos sirven? ¿Para qué son útiles? Para no mucho, por lo visto. Comencemos con el hombre de Capricornio, amor. Para parejas, esta semana. Bueno, tú te sentirás, en general, tranquilo con la situación, aunque, sinceramente, no haya mucho motivo para ello. Porque hay cosas que no están funcionando bien con tu pareja y tú, pues, estás como quien no se da cuenta, no se percata, no se entera. Esto le genera a tu pareja frustración y, además, parece que, ahí vienen las terceras personas, podría terminar culpando a otros por esto, creyendo que son aquellos quienes te inducen a hacer o dejar de hacer ciertas cosas. Algo así como las malas compañías, las malas influencias. ¿Cuánto de cierto hay en esto? Pues, mira, al parecer, quién sabe, no mucho. Porque estas son cosas que más pueden deberse a una actitud de indiferencia de tu parte. Hay que recuperar el buen sentido, hay que recuperar el norte. Además que, como te digo, esto tiene que arreglarse rápido y fácil porque lo merecen, porque la relación tiene todo para encaminarse y volver por la ruta correcta. Entonces, no generes más conflicto con tu pareja, no alimentes tus situaciones complicadas, no hay que echarle gasolina a este fuego, no, pues, extinguidor, apagarlo. Y ya está, es lo que hay que hacer. Bueno, los dados georúnicos exclusivos de arcanos.com, creados por un servidor, vuelven a su bolsa y vamos ahora con la mujer de Capricornio, amor parejas. ¿Cómo estás tú, mujer de Capricornio? ¿Cómo ves tú las cosas? Bueno, según esto, a pesar de que mantienes muy en alto aún el sentimiento, el amor, la emoción, hay cosas que no te han gustado, que no han sido de tu agrado, que han generado fastidio en ti. Cierto es que tu amor aún lo puede todo, pero si esto persiste, comenzará a debilitarse. Ya lo sientes tú, ya te das cuenta de que esto pues tiene que caminar como debe ser. Caso contrario, las consecuencias serán visibles dentro de poco. Lo que pasa es que aquí hay cuestiones de tu pareja que por lo visto no conoces. Lo que a ti te está causando daño, mal, desconfianza, es momentos en los que ignoras qué hace tu pareja. Vamos, no se trata tampoco de que estés pues 24 horas al día y 7 días a la semana detrás de tu pareja vigilando qué ocurre. Eso no es vida para nadie. Pero las cosas mejorarían si tu pareja tuviera una comunicación más fluida contigo. Es lo que tienes que pedir, es lo que tienes que exigir además para que las cosas estén claras. Luego todo se podrá suavizar. Luego te liberarás tú misma de estos temores, de estos sentimientos negativos, de estas emociones que lo único que hacen es descontrolarte y que tu emoción comience a decaer. Pero pueden salir bien librados de esto. Todo este conflicto fácilmente se resuelve, fácilmente llegan a amistarse, si las cosas están claras. Y ya está. Bueno pues, vuelven las herramientas mánticas a sus posiciones de partida para ver el siguiente tema. Sigamos con el amor. Esta vez pues los solteros, los que están solos, los que no tienen pareja. ¿Qué hay para ustedes? Una persona llega, se produce un primer encuentro que más puede ser un desencuentro, francamente es tal como se ve la cosa. Pero yo sugiero, por lo que veo, dar una segunda oportunidad. No hay que dejarse llevar solamente por esto, que obviamente será un desacierto, un asunto desafortunado. Amor para solteros, aquellos que están solos, que no tienen pareja del signo capricornio esta semana. Bueno, efectivamente, la situación se da, la persona existe, el entorno es sumamente bueno, déjame decirte, pero quizá pues tú con una actitud excesivamente severa, juzgándolo todo pues desde una óptica demasiado perfeccionista. Vamos a ver, hombre, del signo capricornio, amor para solteros. ¿Qué hay para ti? ¿Cómo ves tú las cosas? Bueno, tú de pronto puedes tener la actitud de tolerancia cero frente a cualquier error, cualquier desavenencia, porque más bien esto lo que hará es generarte desconfianza. Porque tú dices, si recién comenzando, si recién iniciando contactos ya pasa algo como esto, ¿qué puede ocurrir más adelante? Cuando pues ya nos conocemos, ya hay confianza y las cosas pueden peorar, déjame decirte que no te falta razón. pero a pesar de ello, yo te sugiero darle una oportunidad más a esta persona como dije en un principio, porque se ve que hay un buen corazón, se ve que hay en general buenas intenciones, nada de esto pues es algo que se haya pretendido como para perjudicarte, dañarte, herirte, no, es de pronto, mira, torpeza pura y dura y ya está. Una oportunidad más, a ver qué pasa. Vuelven los dados georrúnicos a su bolsa, vuelve la runa de apoyo y vayamos ahora con la mujer del signo Capricornio, solteras. ¿Qué hay para ustedes? ¿Qué hay para ustedes? Bueno, como dije, viene una persona, se produce el encuentro, pero tú vas a percibir como que esta persona viene ya con un afán controlista, restrictivo, alguien que de pronto pues incluso ni siquiera respeta ciertos derechos tuyos. Obviamente con una persona así es muy poco lo que se podría construir, muy difícil, no llegarían muy lejos porque aquí pues se requeriría un trabajo tan extenso de reconversión que prácticamente pues eso no se da, la gente es lo que es y punto. Y por último, tú no tienes por qué estar asumiendo la responsabilidad de cambiar a alguien, es como que tenga que nacer de nuevo y no pues, mira, hay demasiadas opciones, hay demasiadas personas en el mundo que están así como tú también solas que no vale la pena insistir en algo como esto simplemente porque hay una cuestión muy interesante que parece ser el centro, la atracción que te genera y que por ello estarías dispuesta a todo, incluso intentar pues cambiar, intentar pues enderezar un árbol que francamente ya está torcido, ¿no? No funcionan así las cosas, pero depende de ti. Ha agotado el tema romántico, amoroso, sentimental para Capricornio. Vamos con el último tema de esta sesión. Cerramos con dinero, negocios, finanzas. ¿Qué se ve para ti Capricornio en cuanto a esto? A ver. Se generó una oportunidad de negocio. No era algo muy brillante en un inicio, es verdad. No ofrecía de pronto los retornos que tú esperas, pero había algo que igual te convencía, algo que te atraía. Tiene que haber una actitud más racional aquí. Dinero, negocios, finanzas, esta semana para ti Capricornio. Efectivamente esto no va a funcionar, no va a resultar como tú quieres, por más entusiasmo que le imprimas a cada paso que des, a cada actividad, a cada tarea desarrollada en pro de la materialización de este proyecto. Hay cosas que no se pueden cambiar, que vinieron así de fábrica, de origen. Esta es una de ellas. Más bien persistir en el intento. Lo único que puede generar es obviamente pues mayores costos y además retirar dinero, recursos caudales que podrían muy bien ser destinados a algo más productivo. Lo que pasa es que yo entiendo esto parece que te hace feliz en algún aspecto que está relacionado con tu vida, con algo muy profundo que de pronto incluso no has confesado a otros, algo que guardas en tu fuero interno porque incluso hay otras personas que también se preguntan lo mismo oye ¿qué le pasa a este? ¿Por qué está insistiendo en algo que probadamente no va a funcionar? hay una secreta esperanza de que así sea pero lamentablemente llega un momento en los negocios en general todo en la vida que no todo se puede resolver por meros actos de fe es ahí donde la racionalidad debe imperar muchísimas gracias si deseas una lectura de tarot privada personalizada ingresa a nuestro sitio web arcanos.com en la parte superior verás tarjetas de crédito girando al lado de nuestras fotografías y nombres es donde debes ingresar hola Siri buenas tardes Stuart busca en internet Capricornio hoy Arcanos un momento déjame pensar esto es lo que he encontrado en internet sobre Capricornio y Arcanos arcanos.com en primer lugar a nivel mundial horóscopo certero el mejor horóscopo de hoy horóscopo de hoy arcanos estas búsquedas te llevan directamente al horóscopo de hoy de arcanos.com claro que siempre será más fácil arcanos.com nuestra dirección una vez dentro pulsa horóscopo de hoy 7 horóscopos para cada signo zodiacal dinero trabajo profesión amor parejas amor solteros viajes amigos si estás viendo esto en youtube en la esquina superior derecha de tu pantalla aparecerá un mensaje que dice lee el mejor horóscopo de hoy púlsalo ahora luego pulsa la imagen asociada y directamente serás llevado al horóscopo de hoy de arcanos.com la expansión de arcanos.com no cesa la presencia en plataformas de streaming audio video contenidos multimedia de todo tipo no para y la casa más reciente en albergarnos es spotify quiero mostrarte cómo nos encuentras horóscopo arcanos síguenos en spotify suscríbete a nuestro canal y así como escuchas tu música favorita disfruta también de nuestros contenidos en formato audio gracias